She had a baby's dream and soul Will, will, oh, 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 she had a baby's dream and soul Down by the rivers, oh, oh, oh Barretta Live, en Motilla del Palancar y Alejandro Turés, el lead guitar de la banda Bueno, cuéntame, ¿cuántos componentes sois? Somos cinco Tenemos dos guitarras, un bajo, batería y voz Oye, ¿y todo en inglés? Sí ¿Cómo os habéis tirado ahí al barro a cantar en inglés en vez de castellano? Nuestras mayores influencias y nuestro grupo favorito es cantar en inglés O sea, son grupos ingleses o americanos ¿Y cuáles son? Pues Guns N' Roses, Metallica, Avent Sevenfold, así Oye, ¿y a la hora de componer qué hacéis? ¿Primero la letra y luego la música o al revés? Pues siempre está la música primero Porque letras es más complicado Pero sí, primero la música y luego la letra ¿Todavía sois todos menores de edad? Algunos os queda un poquitín ahí, un poquitín para ser mayores de edad Pero ¿cómo se lleva eso de ir a los conciertos? Y claro, supongo que en algunos sitios o en algunos locales Lo mismo nos dejan tocar, sino a los padres o algo ¿O no tenéis problema? No, de momento no, ningún problema ¿Pero vuestros papis eran los fans número uno? Sí, unos más que otros, pero sí ¡Gracias! 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 concierto que habéis tenido pues tuvimos uno en casa chimarro que la verdad salió un poco mal poco mal porque prisas jaleos es prisa jaleo habíamos ensayado poco y no salió muy bien estoy satisfecho y el mejor concierto pues uno aquí en un garito de aquí de motilla que nosotros pensamos que ha sido el mejor de todos y la gente que se empieza a aprender ya las letras van los fans ahí las cantan con vosotros algunos y sobre todo los amigos que siempre están ahí los primeros saltando y bailando y si tuvieseis la suerte por ejemplo de compartir cartel con gans and roses no cuál sería vuestro escenario elegir pues un concierto en wembley en londres y por qué en londres no barcelona madrid yo que sé más cerquita de aquí de motilla pues porque los mayores grupos ha tocado y eso es como un templo el máximo para vosotros sí no 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 De momento, menos de los que nos gustaría, pero sí, alguno vamos. Oye, ¿y todavía estáis todos estudiando en secundaria? ¿Qué queréis ser de mayores? Yo quiero ser policía. ¿Policía guitarrista? Pero bueno, ¿y a la banda cómo la veis dentro de 20 años? ¿Lo dejaréis ahí de segundo plano siendo policía o seguiréis ahí con la música? Pues es difícil, pero según cómo vayan sucediendo los acontecimientos. Pero si se puede seguir, nosotros vamos hasta el final. ¿Y cada cuánto ensayáis? Pues dos veces por semana solemos ensayar, fines de semana sobre todo. ¿Cuántas horitas le echáis a la semana? Pues mejor cuatro cada día. Oye, Alejandro, ¿te atreverías desde aquí con tu guitarra y conmigo aquí al lado, mirando a todos los espectadores, dar una vuelta a decirles y animarles para que no falten a vuestros conciertos? ¿Cómo son vuestros conciertos? ¿Cómo es la caña esa que hacéis? Pues nuestros conciertos son muy eléctricos, en los que puedes saltar, bailar, darlo todo, cantar y a nosotros la verdad que... ¿Que no se lo pueden perder? Claro, un concierto así no te lo puedes perder. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!